Si estás experimentando problemas con tu teclado en Windows, que algunas teclas no te funcionen bien o que directamente todo el teclado no te responda, voy a intentar darte algunas pautas para ayudarte a arreglarlo. Algunos tutoriales que circulan en internet proponen soluciones a este problema tocando configuraciones muy sensibles del sistema, bien introduciendo comandos directamente o bien cambiando el registro del sistema. Esto en la práctica es muy peligroso ya que puede dejar Windows inoperativo. Por ello vamos a huir de estas soluciones tan peligrosas y os voy a dar algunas posibles soluciones sencillas y que no ponen en peligro tu equipo. Una cosa que tienes que saber si tienes que introducir algún texto a través del teclado y tu teclado no responde es que Windows tiene una especie de teclado virtual al que puedes recurrir para escribir utilizando solo el ratón. Para utilizarlo solo tenemos que ir al menú de inicio de Windows, abrir la carpeta de accesibilidad y ahí tenemos la aplicación teclado en pantalla, que como veis nos permite introducir comandos del teclado usando solo el ratón. Para intentar arreglar el problema con el teclado, si este no responde o lo hace mal, vamos a intentar varias cosas. Pruébalas todas y espero que alguna de ellas te sirva. Lo primero es actualizar el driver de tu teclado. Para ello abrimos el administrador de dispositivos, nos vamos al apartado de teclado y ahí hacemos doble clic en nuestro teclado. En la pestaña controlador elegimos la opción de actualizar controlador y bien podemos dejar que Windows busque el mejor controlador de forma automática o bien indicarle nosotros uno si tenemos los drivers de nuestro disco duro. Otra forma también sería eliminando directamente el teclado del administrador de dispositivos. Y seguidamente abrimos el menú que dice buscar cambios de hardware. A día de hoy todos los dispositivos son plug and play, incluidos los teclados y si este está conectado a Windows, automáticamente lo detectará y lo instalará sin que tengas que hacer nada. Si esto no nos ha funcionado, podemos abrir la configuración de Windows, ir al apartado sistema, entramos al apartado solucionar problemas y ahí elegimos donde dice otros solucionadores de problemas. Bajamos y ejecutamos el solucionador de problemas del teclado. Si Windows detecta algún problema con tu teclado, te lo indicará ahí, junto a las posibles soluciones para arreglarlo. En principio, si tu teclado está conectado a tu PC por cable, con estos métodos debería arreglarse tu problema. En caso contrario, vete pensando si tal vez tu teclado esté directamente estropeado a nivel físico y ya no tenga solución, bien porque le haya caído algún líquido, se haya golpeado o por puro desgaste. Si tu teclado es Bluetooth y no te funciona lo anterior, entonces puede que esté estropeado o bien que haya algún problema de conexión entre el teclado y el PC, a nivel de Bluetooth. Aquí lo mejor que puedes hacer es reinstalar los drivers o el setup que traiga tu teclado en cuestión, para intentar que se vuelvan a emparejar correctamente, porque como digo puede ser un problema de la conexión Bluetooth. Si el teclado está correctamente conectado por Bluetooth, puedes comprobarlo a través de la configuración donde dice Bluetooth y dispositivos. Dentro de dispositivos, con Bluetooth debería aparecer ahí listado. Si no lo está, prueba a emparejarlo de nuevo o bien reinstala el software de tu teclado. Y hasta aquí este tutorial de ayuda si estás teniendo problemas con tu teclado. Deja tu comentario para saber cómo te ha ido en tu caso. Y si te has servido de ayuda, que eso espero, te agradecería un like. Un saludo.